Gran novedad en las paritarias estatales, el gobierno acaba de ofrecer 90% de incremento anual a los médicos. Exactamente, a la Asociación de los Profesionales de la Salud que se sentaron hoy en paritaria en esto que es la segunda ronda de encuentros para tratar de convenir el cierre del año 2022 y el inicio del 2023 de manera de asegurarse un porcentaje para enero, febrero y marzo. Ese era el espíritu de reencontrarse, lo que había quedado comprometido en el acuerdo anterior. Bueno, ¿en qué difiere la propuesta Ampros? Bueno, por ejemplo, con el SUTE se habían sentado a ver otros aspectos, no hubo una propuesta específica porcentual, pero sí donde hubo una progresiva complicación en los efectores públicos, crecimiento de la atención y del reclamo, es en el ámbito de los médicos en los últimos días. Y aquí entonces es donde el gobierno ha subido un poco la apuesta y ha propuesto un 90% de incremento. Aclaremos, especificemos esto que estabas diciendo último, esa progresiva situación de malestar entre los médicos tiene que ver con una amenaza que hay de renuncias masivas entre intensivistas de terapia infantil, es decir, intensivistas de pediatría, con lo cual podría ser muy fuerte el remesón que daría como resultado si eso ocurriera. Así que este 90% podría llegar a calmar las aguas, es un 90, es el ajuste a algunos ítems y la respuesta de Ampros que va a llegar el lunes 9. El lunes 9, que se van a volver a sentar, previo a eso el gremio va a sondear dentro de sus ámbitos delegados y trabajadores a ver qué tipo de impresión les da esta propuesta. Vamos a escuchar primero a la secretaria general de Ampros, a Claudia Iturbe, que es lo que decía, hay que recordar, Pablo, que la última paritaria había tenido Ampros como el primer grupo grande en acordar. Mientras se mantenía la respidez con ATE y con SUTE, Ampros había acordado. Habrá que ver si esto se repite en esta oportunidad. A ver, ¿qué dice la dirigente gremial? El Ejecutivo trajo una propuesta superadora del 9% para el mes de diciembre en base al salario del diciembre del 2021 y un 5% en enero, otro 5% en febrero y otro 5% en marzo en base al salario del 2021. Perdón, del 2022, sí, exactamente. Además, un aumento en la especialidad del 5% más entre los meses de diciembre y enero y una de las cosas muy importantes que veníamos reclamando durante mucho tiempo, aquellos adicionales que favorecen la política de salud pública. El Ejecutivo ha traído una propuesta en la zona de promoción para los distintos departamentos alejados de la provincia, como es el Sur Provincial, Valle de Uco, el Este y Uspallata. Y la Valle también. Es una propuesta bastante importante que va del 110%, perdón, que va del 50% hasta el 110% en algunos casos. Que traen la solución del tema del Shastakov, que ha cerrado servicios por la baja en las prestaciones, así que acaba de poner en el acta 21 millones de pesos para el Shastakov para levantar todas estas prestaciones que sirven para abrir servicios, nada más ni nada menos, como la unidad coronaria. Bueno, ahí está entonces parte del detalle. Se atienden varios de los reclamos que se habían planteado. La distancia que tienen que recorrer médicos, el problema en el Hospital del Sur, el problema también de las guardias. Veremos qué es lo que deciden. Pero habló también la contraparte, la empleadora que es el Estado de la provincia de Mendoza, y Beatriz Martínez, la subsecretaria de Modernización del Estado, esto decía. Hemos acordado una propuesta superadora respecto a la inicial, en este marco de la progresividad en las negociaciones salariales, que involucra promedio para todos los sectores del Estado un 90% de incremento promedio salarial, que en el caso puntual, para el mes de diciembre, la propuesta hace al básico un 9% de incremento salarial. Recordemos que en la anterior propuesta estábamos en un 6,5, la hemos llevado un 9% en el mes de diciembre, y a esto, por supuesto, se integra también el esquema para el 2023, dado que el objetivo del gobierno es que ningún trabajador estatal comience el 2023 sin un escalón de aumento porcentual que se sostendría en un 5% para los meses de enero, 5 en febrero y 5 en marzo. Ampros, en el día de hoy, ha firmado la propuesta para trabajarla, por supuesto, dentro de su sector y traernos la respuesta del gremio el día 9 de noviembre en la mañana. Así que en esa fecha ellos nos traerían la respuesta definitiva, pero ahora hemos logrado firmar el acuerdo para que ellos lo trabajen con sus delegados o con sus bases. Bien, miércoles entonces, Fede Rata, porque creo que dije lunes, miércoles 9 de noviembre está la respuesta de Ampros, habrá que ver si es por la afirmativa o por la negativa. Hay que decir, Pablo, que se mantiene esto del 15% para el primer trimestre del 23, 5% para enero, 5% para febrero, 5% para marzo, a cuenta de lo que pasa en las paritarias del año que viene, pero es para perder lo menos posible con una inflación que va a seguir siendo alta. Seguramente que sí. Bueno, y esto, que sepan, el miércoles se van a volver a sentar, pero los profesionales de la salud sepan que esa propuesta va a estar girando en los espacios de trabajo para que la evalúen entre lunes y martes. Gracias, Pablo. De nada.